Bueno, ya tengo aquí conmigo el Google Home preparado para hacer la primera prueba, el encendido para que veáis cómo funciona. Simplemente hay que enchufar el adaptador de corriente en la parte inferior y ya se ponen los LEDs que tiene en la parte de aquí arriba a indicarnos que está arrancando. Es un proceso que dura unos 30 segundos, empiezan a girar por aquí las lucecitas. Estos LEDs cuando están en colores quiere decir que está esperando un comando procesándolo. Y si están en color blanco es que estamos interactuando con el volumen. Eso hay que saberlo. Estos dos micrófonos están permanentemente escuchando, pero lo que graban no se envía a Google. Solamente si detecta las palabras clave, que es como funciona el aparato, envía las siguientes palabras a interpretar a los servidores de Google. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando, él está descartando lo que está grabando porque no escucha las palabras clave y nunca va a llegar a Google esta información. Sin embargo, si yo digo la palabra de activación, por ejemplo, Hey Google, se pone en colores. Ahí sí está escuchando. Y lo que yo vaya a decir ahora sí que lo va a enviar a los servidores de Google. Bueno, lo que os comentaba del volumen es táctil aquí arriba. Podemos subir el volumen o bajar el volumen. Es sencillo. También lo podemos hacer por voz. Ya vamos a ver cómo se hace luego. Botón de mute por aquí atrás, que lo comentaba antes en el unboxing. Si no queremos que escuche nada, ni siquiera palabras clave, lo pulsamos y nos dice que el micrófono se queda apagado. Os recuerdo que esta versión es americana, hay que hablarle y responde en inglés, pero el funcionamiento es el mismo. Lo único que cuando se venda en España funcionará en castellano. Bien. ¿Qué se le puede decir al Google Home? Hay un montón de funcionalidades que os voy a ir detallando en otros vídeos, pero lo importante que nos tenemos que quedar con ello en este primer vídeo es el funcionamiento mediante palabras clave. Tiene dos. Hey Google. Hey Google. Aquí lo tenemos. Ok Google. Aquí. En la versión americana hay que decir Google de la manera que les gusta decirlo. En España solemos decir Google y no es la palabra que les espera. Pero bueno, aparte de esas confusiones, o sea, matiz de entonación, es como funciona.